Bueno, continuamos hablando aquí sobre el tema sanitario y sobre la salud en los hospitales dominicanos, en los hospitales remodelados. Estamos con el doctor Justo Nicasio, vicepresidente del Colegio Médico, y con el doctor Pedro Nicasio, presidente de la filial Norte del Colegio Médico. Doctor, en el Norte, ¿hay algún hospital que le haya pasado esto, que se inaugura con bombos y platillos y después se llevan los equipos para otro lugar? Eso sucede, Indira y amigos televidentes, de manera permanente. Para ser como dicen el hallante, te llevan todo un equipamiento a un hospital determinado, y luego que el presidente y las autoridades se retiran, al otro día, dos días después, sacan esos equipos y se los llevan a inaugurar otro hospital. Por ejemplo, eso sucedió en las Matas de Santa Cruz, en una oportunidad, va el presidente de la República, inauguran con bombos y platillos ese hospital, con todo el equipamiento, y dos días después se lo llevan a inaugurar otro hospital perteneciente a un municipio de Puerto Plata. Y hablando de la línea noroeste, hoy, al día de hoy, todavía, no existe hospital en Villavasque. El viejo hospital de Villavasque, sencillamente, lo desbarataron, lo cerraron, dice que iban a ser un nuevo hospital, y no hay, en ese municipio tan grande, Villavasque, hoy, hoy, todavía, no hay un hospital, y no se ventila una fecha de iniciar los trabajos de construcción de un hospital. Entonces, es como decía el primo, ¿cómo avanzamos? Es necesaria inversión en materia de salud, es necesario. En toda la línea noroeste no existe, para darte un dato, un banco de sangre. O sea, si hay una emergencia, por ejemplo, no hay ningún lado, ni en restauración, ni en Lome Cabrera, ni en Dajabón, ni en Montecristi, ni en Santiago Rodríguez, ni en Valverde. Pero el hospital Luis L. Bogaz fue remodelado. No, no hay un banco de sangre, no, establecido, no, no, con los estándares que demanda, una neverita para que cuando una gente vaya a donar sangre, se le guarde momentáneamente, pero no hay un banco de sangre en toda la línea noroeste. Sí, eso es verdaderamente asombroso. Y los hospitalizados... Y quiero apuntar también, Dira, con respecto a la maternidad de Santiago, que he escuchado que existen las pretensiones del servicio de salud de intervenir ese hospital, el área de maternidad, porque tiene otra parte que tiene que ver con hospital general, pero intervenir supuestamente la maternidad. No, Santiago y el Norte necesitan un nuevo hospital materno infantil para dar atención como hospital de referencia regional a todas nuestras mujeres de todo el norte. Tanto en Maho, un hospital regional, y en Santiago, un hospital del norte materno fetal. Pero tenemos muchas zonas. Mira, Indira, lo que dice el primo Pedro es grave, es sumamente grave. La segunda causa de muerte materna en el mundo entero y en la República Dominicana son los sangrados, son las hemorragias. Y si tú no dispones de sangre, de un banco de sangre, ¿qué va a pasar? Que la que se salva termina con una insuficiencia renal porque se le dañaron los riñones, o termina con una necrosis de la hipófisis que le va a provocar daños en su sistema neuroendócrino que la va a afectar de por vida con una falta de menstruación, amenorrea, o con botando secreciones... Galactorrea. Galactorrea, por la glándula mamaria, y todo eso es grave. No es posible que en la región norte, en todos esos pueblos que mencionara, no exista un banco de sangre. Esas son remodelaciones hechas con un solo fin. Y no es el fin de mejorar los indicadores. Sabemos cuál es el fin, que es de beneficiarse para los bolsillos. Tú ves los gastos en que incurren en esas remodelaciones y después tú mides los resultados y te das cuenta de que esa inversión millonaria, por ejemplo, la maternidad de Altagracia, 1.125 millones de pesos, citogenética cerrado, anatomía patológica cerrado, imágenes cerrado, no hay mamografía, no hay densitometría, no hay tomógrafo, no hay laparoscopía, no hay ningún equipo de punta que te permita hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento efectivo. En un hospital recién inaugurado... En un hospital que se considera de tercer y de cuarto nivel. Que costó más de mil millones de pesos a la población. La maternidad de Altagracia. Y vaya a verlo, vaya y compruebelo usted mismo, para que usted vea, que está citogenética cerrado, que está anatomía patológica, ni siquiera la morgue está terminada. En la consulta externa hay filtraciones por donde quiera, hay consultorios que no se han podido abrir, hay quirófano cerrado, hay filtraciones en todos los pisos, hay falta... La cafetería la cerraron y ahora no, ni siquiera hay una cafetería donde usted puede tomar un refrigerio en el hospital. De 300 cámaras la redujeron a 70. Todo eso afecta de una manera u otra la calidad de la asistencia. Y una cosa es lo que publica la prensa, una cosa es lo que dice el ministro o el director del Servicio Nacional de Salud, y otra cosa son los indicadores que nos condenan, que nos dicen que estamos mal. Y otra cosa incluso es lo que se vive en los hospitales, porque en la línea noroeste tenemos... De esas cuatro provincias tenemos tres cabeceras que fueron inauguradas. Montecristi fue inaugurado, Santiago Rodríguez fue inaugurado, Valverde fue inaugurado, y ninguno funciona. Solamente falta Dajabón. Y todo funciona en precariedad. Pero Mao, Mao se... De inicio, el presupuesto inicial fue de 87 millones. Pues Mao termina con casi 400 millones en el hospital Luis y el abogado. Y hay enormes precariedades. Constantemente la unidad de cuidados intensivos vive cerrada. ¿Por qué? Por recursos. Vamos a ver lo que dicen los médicos, precisamente, de Valverde. Que empezando diciembre hicieron una manifestación porque ellos dicen que no pueden operar en las situaciones tan precarias, y hay muchos hospitales en el entorno de la línea que están en remodelación, pero que están paralizados. Esa construcción se ha olvidado. Vamos a ver lo que decían ellos en este momento. Luis L. Bobar, del Hospital de la Maternidad, José Francisco Peña Gómez, del Hospital Municipal de Laguna Salada, y del Hospital de Esperanza, donde se hizo un levantamiento y donde los médicos hemos decidido y hemos dicho que basta ya de tantas precariedades que hay en estos hospitales. Nosotros, como colegio médico, decidimos que la maternidad se debe de comenzar ya a principios de enero. Igualmente que la terminación del Hospital de Esperanza, donde se está a paso de tortuga, donde se quiso decir que se iba a terminar en junio y ya estamos en diciembre y todavía no se ha hecho. Es un hospital cerrado para una comunidad tan grande. Lo mismo pasa en la maternidad, donde ya no hay cama. En la maternidad tenemos toda la deficiencia del mundo un hospital que se quedó en intervenir en marzo y estamos en noviembre y todavía no se ha hecho. La primera blog no se ha puesto para comenzar la maternidad. En ir febles, la cosa como es. Eso en esas circunstancias, pero tenemos hospitales que también fueron intervenidos y que tienen equipos, equipos de alta tecnología, pero que no funcionan. Doctor, explíquenos por qué. El caso, por ejemplo, de Montecristi, el caso de Nagua, el caso de Samaná, Montecristi, incluso hay ventiladores, pero no hay técnicos, no hay especialistas. No hay técnicos que instalen esos ventiladores. No hay nada de eso. No hay. No hay intensivistas. Entonces, y un hospital de la zona fronteriza del país, que es necesario, pero no hay recursos humanos necesarios para poner en funcionamiento esos equipos, ni mucho menos especialistas, para afrontar las situaciones de casos de emergencia. Igual pasa también en Nagua y Samaná. Samaná no, perdón, en Nagua, que tampoco hay. En San Francisco, de siete camas, de siete unidades, solo y cuatro, que funcionan a veces. que hablando de San Francisco, ese hospital tiene años por terminar el famoso hospital del Nordeste y no se termina. Pero tenemos también la situación de que muchos de estos hospitales, como decía el doctor Justo Nicacio, fueron inaugurados como hospitales novedosos, innovadores, lo mejor de la medicina en esa zona. Sin embargo, hoy en día hay que hacer inversiones millonarias para ponerlo a funcionar. Y ya ustedes hablaban del caso de Samaná, que fue un hospital que costó más de 250 millones de pesos y que hoy en día el mismo director del Servicio Nacional de Salud reconoce que hay que hacer otra inversión millonaria porque no hay una comunicación entre el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública y la OISOE. De modo que es la OISOE la que construye y la que decide cuáles son los equipos que se instalan, qué se compra, quién se compra, pero los médicos no se le preguntan. ¿Y qué pasa entonces cuando van a utilizar esos equipos? Fíjate, a nosotros nos prometieron en la Maternidad de Altagracia un equipo para el manejo de los desechos hospitalarios. Aquí hay un problema serio en salud en la República Dominicana entera, tanto de las clínicas privadas como de los hospitales. Los desechos hospitalarios contaminan el medio ambiente, contaminan los ríos subterráneos, contaminan en el entorno de cada una de las clínicas y hospitales y el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud se hacen de la vista gorda. Ese equipo que el ingeniero Pagano prometió para la maternidad de nuestra señora de la Altagracia para el manejo de los desechos sólidos, de los desechos hospitalarios, tenemos ya siete meses que se inauguró la maternidad o se reinauguró y no acaba de llegar el equipo para el manejo de los desechos hospitalarios. Tú pasas por el área de la emergencia que hay un vertedero y tú ves que corren las aguas contaminadas, las aguas biológicas de líquido amniótico, de sangre, de placenta, corren a la calle, a la cuneta, penetran al subsuelo y contaminan todos los pozos de Gascue que se nutren de aguas subterráneas que son extraídas por pozos, son aguas contaminadas por esos desechos hospitalarios mal manejados y se lo decíamos en cada una de las reuniones que teníamos con el ingeniero Pagano, la maternidad de nuestra señora de la Altagracia no puede seguir contaminando el entorno en que se desarrolla. Hay una trituradora y quemadora de placenta que cuando la prenden el humo penetra en las torres que quedan al frente de la emergencia. Es un sistema obsoleto que hay que eliminarlo. Yo digo que un apartamento de esos me lo regalan y yo no lo quiero porque cada vez que prenden esa quemadora de placenta esos apartamentos se llenan de humo en el entorno del hospital por los medios de humo y los residuos hospitalarios y los desechos hospitalarios están contaminando a nuestra sociedad y nos hemos cansado de exigirle y por eso dije ahorita nos engañaron como indios nos llevaron equipos y otros no nos llegan citogenética no funciona anatomía patológica no funciona desechos hospitalarios no llegaron las máquinas que nos dijeron nos vendieron un sueño mire doctor vamos a instalar una máquina de desechos hospitalarios que va a producir hasta oxígeno y ustedes no van a tener que comprar oxígeno y tenemos siete meses oficiados esperando el oxígeno lo malo de todo es que ya no hay ya cuando preguntamos al Servicio Nacional de Salud el Servicio Nacional de Salud dicen que ellos no son los responsables porque ellos no construyen ni es el ministerio porque es ahora mismo hay un problema de que no se sabe quien nombra quien aporta quien decide quien resuelve es un caos el Sistema Nacional de Salud desde el punto desde todos los puntos de vista que usted lo vea de indicadores de recursos de médicos nombrados sin concurso violando la ley 6097 aquí hay una ley que debe aplicarse todo médico que va a ingresar a un hospital tiene que ser por la ley 6097 que se indexó a la ley 4201 del 2001 que es la ley general de salud se mantuvo esa ley precisamente para evitar esos nombramientos de médico de dedo si no por oposición por credenciales por meritocracia no porque yo sea amigo tuyo que tu eres amiga del ministro si tu no tienes los numeritos los estudios el currículum para tu ejercer un hospital de tal nivel tu debes ir a un hospital de segundo nivel o de primer nivel donde tu puedes hacer una gran labor porque los la medicina especializada es una cosa y la medicina básica es otra entonces cuando vemos lo que está pasando en la República Dominicana y vemos los indicadores y yo insisto y repito los indicadores no condenan por más que diga el ministro por más que diga el licenciado Chanel que estamos bien que estamos mejorando todo eso es la prensa cuando bajamos la realidad y vemos lo que publica la Organización Panamericana de la Salud lo que publica la Organización Mundial de la Salud lo que publican todas las agencias internacionales nos damos cuenta de que la República Dominicana carece de un sistema de salud adecuado para ofrecer calidad porque la calidad es todo la calidad no es solamente remozar un hospital aparte de remozarlo hay que equiparlo y hay que dotarlo de recursos humanos calificados y capacitados para ofertar una buena medicina de calidad y agregando a eso la atención primaria en la República Dominicana no ha entrado prácticamente bajo el régimen subsidiado si todas las unidades de atención primaria en marcha en marcha todavía no se han puesto para darte un dato la mayoría de los de las UNAM que hay de atención primaria de toda la línea noroeste y de gran parte de la región norte del país prácticamente una gran mayoría están cerradas en el pasado tenían ahí como ingrediente un médico asistente y dos médicos pasantes pues ya no ya envían un solo médico pasante de ley muchas veces incluso honorífico se cierra muchas veces esa UNAD porque no envían personal pero lo correcto es que esa UNAD esa unidad tenga todo un equipo y unos recursos humanos para que entre en marcha lo que se llama la atención primaria porque es la puerta de entrada para la prevención en salud pero sin embargo la puerta de entrada donde inicia la deficiencia en el sector salud es increíble la cantidad de temas que tenemos que abordar con estos miembros del colegio médico agradecemos al doctor Justo Nicasio vicepresidente nacional del colegio médico y al doctor Pedro Nicasio presidente de la regional norte por haber estado con nosotros ustedes no se vayan porque después de la pausa hay más tienen que aprovech that asimismo hay más ahorita quedaron quedando aquí te